No lo pare, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura No lo pare, quiebre su cintura Este ritmo es una locura No lo pare, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura No lo pare, quiebre su cintura Este ritmo es una locura Y si nos ponemos en esa situación Báile más lento, me gusta su pose en slow Quiebre cintura, quiebre cintura Yo ya estoy preparado, tengo mi armadura Estoy dispuesto a subirme a ser ring Yo no le paro porque el ritmo me sigue a mí Mano arriba y todo eso para abajo Todo pa' abajo, mami, todo pa' 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 abajo Todo pa' abajo, mami No lo pare, quiebre su cintura Sube, sube la temperatura No lo pare, quiebre su cintura Este ritmo es una locura Otra vez, seguimos con el mismo flow La nena preparada pa' la acción Un cortecito pa' que vacile Y la soltera pa' que se activen Y uno, dos, se van para abajo Todas las nenas se van para abajo Y uno, dos, se van para abajo Todas las nenas se van para abajo Todo pa' abajo, mami, todo pa' 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 abajo No lo paren y ve su cintura Sube, sube la temperatura No lo paren y ve su cintura Accentara, baby